Soy sandinista, hasta las callas, dos muchachos y muchachas ya cantan esta canción, soy sandinista. Así se vivió la caminata del repliegue táctico en este municipio del Rama, donde centenares de personas sin importar la lluvia salieron a conmemorar el 38 aniversario de esta fecha heroica y a respaldar los logros y restitución de derechos de este buen gobierno sandinista. Este es una fecha histórica muy importante y relevante para el pueblo de Nicaragua, ya que estamos celebrando el 38 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, un año más de conquista para nuestro pueblo nicaragüense, un año más de progreso, de restitución de derechos. Todito nos integramos las mujeres, tenemos que estar al frente, siempre respaldando a nuestro gobierno, unidos y siempre en victoria. Nicaragua merece que tengamos toda esta unidad por toda esta lucha, por toda esta historia, por nuestros héroes, por nuestros mártires, vamos a seguir siempre permanente, al lado de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Comprometidos con esta revolución, seguimos adelante en amor, paz y armonía, gracias a este buen gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Bayron Arrita, Multinoticias. Des Ny hireco de áreas de tierra que nos intermede, Raal, 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 Raal,